El Dembo, el Dembo, más picante, más picante. ¿Y quién fue que te dijo que los cuerpos los traes de una mata? Si nosotros sembramos mata y sacamos puertos por patas. Y esa patilla, pa' que esté en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Yo soy el toque que a la calle le hace falta, y pa' sonar la controversia, a mí no me he hecho falta. La cotorra de ustedes, la gente la tiene jalta, no dan notas ni escuchándote fumándome una cuarta. Eh, 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 esta, esta, esta pinchando, DJ, yo hago ser el indiscutible. Otegra, otegra, bajo, punto, bajo, punto, suena el pum 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 pum, calla, que se me pendejo, cracki, cracki, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, de que tú controlas. Otegra, otegra, bajo, punto, bajo, punto, suena el pum 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 pum, calla, que se me pendejo, cracki, cracki, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, de que tú controlas. Digo, te voy a dejar el CD, ADN con la G, L, O, T, K. Vamos, que te frena. Let's go. Mueve esa nalgota rabiosa, que se ve jugosa, pomposa, buenosa. Que tú le peloneas, tú le pones a que tosa. Menea más el culo, mami, como una rabiosa. Mueve, mueve esa chapota, mami, cuando yo la veo. Tú me subes la nota, nota. Tú me subes la nota, nota. Mueve, mueve esa chapota, cuando yo la veo, mami. Tú me subes la nota, nota. Tú me subes la nota, nota. Mueve, 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 Ton, 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 yo no tengo gripe, yo lo que tengo es to. Hoy no me la uní, me pegué de la nada, dando notas, me levanto en la mañana, siempre ando con mi lana, no soy rano y me asocié de Plaza Lama. Pues que hubo bandero, no se estampo, no te pases con la lopa que no te busque un bobo. Mejor me perderé y tú sabes como somos, tenemos la magia y los trucos de Kozobo. Ton, 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 yo no tengo gripe, yo lo que tengo es to. Ton, 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 yo no tengo gripe, yo lo que tengo es to. Ton, 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 yo no tengo gripe, yo lo que tengo es to. Vá a directo Colombia en el J para RD, yo me vi con la haraca y prendimos con la RD, ya tu gata como te saca, no llegaste cuando me ve, son míos los bobos, eh, mía la bebé, yeah, bebé acá de sabor bebé, bebé estoy fumando encima de la haraca, tábueras, estoy rengueres, pa' hora. Son míos los bobos, eh, mía la bebé, yeah, capturando un puchis, también el EP. Pura, 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 pura elegancia En los mixers DJ Joan José Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo En el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cuerpo con sequija perversa Uno pega tema, dime porque te esforza A tu perrita la pongo del barrio En el coro le damos pileta de bolsa Te duele Te arde Párate ahí, no eres guapa, cobarde Párate ahí, tú no eres guapa, cobarde Te duele Te arte Párate ahí, tú no eres guapa, cobarde Párate ahí, tú no eres guapa, cobarde Tengo Más picante Párate ahí, tú quiteo Señal, a les acuerdeo no tengo que presentar Soy el rey de este estado Cuando se emise un sello y mira que realidad Estaba contando y no pienso parar La calle me enseña a mí la realidad Y a mi hijo de capito se vana a doblar Fueteo, 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 fueteo En mi vida, fiestas en mujeres El que quiera me diera su tiempo que me aconseje Me busque el par de pesos y la vela me cego El que quiera perder su tiempo, que me aconseje Mire usted, usted quiere perder su tiempo Tírame, 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 tírame Como yo estoy hoy hasta ti te doy Hoy por ahí todo el mundo que despeje Estoy en cuero, pastillo y perico Si también me quieres, pues no me aconsejes Tráeme la llave de la Mercedes, manda a buscar a la mujer A que todo el mundo va a meter lo suyo, no te desesperes Por eso es que Adonis me dice Que yo no voy a morir en mi cama Que más yo estoy truco, quiero rapaz O Amanda busca doce chamas No me aconsejes, no me aconsejes Que tú lo que quieres es perder tu tiempo No me aconsejes, no me aconsejes Que tú lo que quieres es perder tu tiempo En mi vida, fiestas y mujeres El que quiera perder su tiempo, que me aconsejes Que busque el par de pesos y la vela Mercedes El que quiera perder su tiempo, que me aconsejes Tírame, 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 tírame Tírame, 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 t Yo con los cueros lo que ato es pegarera ¿Y pa' que le llegue el T? Yo en Colombia y buen puñado, tú no sabes Colócame el culón pa' atrás con este flow que te traje Que a ti te gustan los teteos, el tigueraje Sin bajarle ni para de la nada, pues entonces dale Estamos rompiendo todas las tiendas digitales Porque la tienda de ropa la dejamos sin pedales En este coro tú no cabes, con nosotros tú no sales Y los culos llegan solo cuando bajo los cristales Sube lo que se aplonde, chiquipo Esta ojo y este enduqueo lo pongo yo El de la bellaquera que el party se encendió Y estas tres y dos minas se prenden de esa cata Y te abro como un bata que vamos de placa Te riste de chaca, con foto te dispara Tengo la calle prendida, manito todos los días No se basa esta pala porque la tengo doble vía Los coros a mí me fían, este ni coro vacía Tengo problemas, aplauso fijo de garantía Tú rapa, yo rapo, entonces estos ratamos El contón de mi casa, no te da, estamos pensados Ahora por su pluma, hasta el peso pesado Te lo digo con todas las que soy educado Mami, vamos en el ruta que yo sé que tú eres ratata No le pere el dinero que contigo yo lo voy a explotar Se teme que te molineas, esta noche te voy a bobear Con el party como comete botellas de tapas Aunque venga los monos, sube la bocina Que esta bolgarete se prendió la esquina Si tú estás bellaca, súbete encima que tu rapa Y como lo rapa de medicina Y es rapa para papá, y es rapa para papá Te sube encima de mí y va a sentir hija chaplá Y después del trío yo la voy a matar Ratata, ratata, te voy a destripar La calle está súper, ratata Si no tiene cuarto, no te aliste que no va La menor a toda me la quiero robar Y después que le doy, la voy a botar Échate pa' que mamorra, pa'ca, pa'ca, pa'ca Ando fondo maniática, una pinta y trambótica Una rumba de sacaná Placata, échate pa'ca que ese coro no está Múdate que aquí no se hace hueca ni mímica Si le dimos, le damos, no la fuimos y no la vamos Mañana no me llames, yo te llamo Placata, échate pa'ca que ese coro no está Placata, échate pa'ca que ese coro no está Placata, échate pa'ca que ese coro no está Múdate que aquí no se hace hueca ni mímica Yo tengo la paca, yo guardo los mellos Por los chimpos vaca flaca En una semana YouTube me mando mi placa Y tengo pa' de mala, me vengo a su cepa Veneno con el charrito de oro Por eso que a ustedes no hago coro La nota yo la subo como el oro Por eso que a la calle me dicen maraca, oro, oro Veneno con el charrito de oro Por eso que a ustedes no hago coro La nota yo la subo como el oro Por eso que a la calle me dicen maraca, oro, oro Échate pa'ca que mamorra, pa'ca, pa'ca Tengo un flow vaqueroso, donde fue, no, dicen Guacala, después que te queso de valentoso Pa' que pasaran los tigueres Me están diciendo ya que la motora Soba tu pistola que sobe la mía Problema, problema, esa ya vería Fujo muy loco, como pa' que Digo niña de moto a los días Nuebles besos que lo toro y la voz sin arraso Échate pa'ca que mamorra, pa'ca, pa'ca Tranquillao conmigo por el flow que me pongo Donde siempre no soy el que la pongo ¿Dónde ya llego si hay mal alboroto? Ustedes tanquillao porque ustedes están rotos Maniti 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 Man El pasarela, el pa' chubales, nos es contrincantes. Te dieron a la calle, los maniquí andantes. Maniquí, maniquí, mani, maniquí, si tú no tenés parcha, mué atalos de ahí. Maniquí, 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 maniquí. Yo siempre to' laja y las peluchas metías, siempre ando' con los asesores encima. Lindo' peluche y paro de vitrina. Los demás se nota, se rebe' para encima. Si tú no tenés parcha, el polo chato lo pone arrugao, 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 arrugao. Si usted no tiene percha, el polo te te lo pone al lugar Jarraca, se prenda a burla, prendió en las redes Ustedes las vidas le quieren, esta vuelta baja en mi Mercedes Siempre José o atrás de mi papá, le envíenme el cuello Lo tengo lleno de nieve Manity, 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 Manity Llegaron ellos, llegaron ellos Se bañaron con un viol, ahora son los más bellos Llegaron ellos, llegaron ellos Se bañaron con un viol, ahora son los más bellos Con más fuerza y poder MPA en el track Yo tengo un novio que es mujeriego Me cojo todo y lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra, la invito a fumar we Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así Disseñador gráfico Ángel El Bricker de Ciudad Guayana Tú tú un cazo, tú tú un cazo, tú tú un cazo Me gusta tu taconje, me gusta tu culazo Me dice rápido y que te da el paso Tú te aclaras que me busco el mazo Meto los pies, la cabeza y los brazos Cherry rápido y nunca el paso Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre, entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pasa calle, esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre, entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abre, entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abre, entro por la ventana Rumba, me gusta el mamboteo La rumba empieza hoy pero termina el otro día No salgo por salilla, ni siquiera le fronteo Como me guacho el chasis, los bolsillos tan ardía Me puse pa' la vuelta y se le echara un par de pesos a la Argentina Guardé la depresión cuando no había Ahora tengo la feria Rumba, to' la noche Nunca estoy en el choche La calle está prendida Si salgo pa' la calle con un gollo No hubo trabajando Tengo la mano arriba Es porque estoy gozando Tengo todos los accesorios y yo las pongo cuando salgo Quieren quedar, me van de mi cuarto que estoy atando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle, esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre, entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle, esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre, entro por la ventana Chua, acuérdate 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 ¡No te pongo el cuello a modo loco temmele! ¡Yale, valu! Camarito para el cueck que si eso no mordito no van a llegar los check-ins ¡Yale, valu! ¡Yale, valu! Esa vuelta se te cayó como la c Premier ¡Yale, valu! Lago el pocotorico y la llora se quedó por la mitad Llag,�爽, valu! Esa vuelta se te cayó como la c Christina ¡Yale, valu! Lago el pocotorrico y la llora se quedó con la mitad ¡Chua америкamazoo! Chua, acuérdate, chua, acuérdate, acuérdate. Dale a buzai, 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 dale a buzai. Chua acuérdate, chua acuérdate, páncalo de monjas, deño le pongo. Cuando me he estado con un trompo esta noche lo me acuesto. Para amanecer la calle, de verdad, yo estoy dispuesto. Uno llorda retro, una botella de wiki, una mala que talle la cabeza de Cuando llegamos, cuáltate, palo, cuáltate a bala. Conta claro que desde la muerte mola pala. De City y Valenciaga y tu vas por reguera. Todas de mi cama, los futuros como quieras, que man para. Escucha música. Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Vente así, vente así, vente así. Ven en esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Vamos a la tu, si huye. Las mujeres pecas, cuando se empatillan, enseñan la fiesta. Hey, hey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, preguntan la bullying. Loco con la pepa, las hacen lo suyo. Si se ponen cuatro, la rompo su fujing. Busca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Que eso casado, mi mujer, te va quedando. Esa no, pero esta sí. Póngelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita, que siente el ki, que me mueve ese culo. A ritmo de ritmo pastilla. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con doba montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. De la cara, tú está usando ducha, ducha. De momento que el coero era muy violento, me hace falta. Ten drogao. Estos cueros están inquietos y ya ni se los meto. Me salen en todos los lados. Y píl es chotos, soldado. Mi fobie mío, en onda tuyo fiao. Dime una mensaje a que yo no le he dado. Nueva York, man, mami, I feel so proud. And gang ya hoes, this is like wow. Wow. No pa' que re fuck me now. Todos estos cueros lo que quieren es clau. Este bicho mío está muy jotizado. La única que está haciendo La única que está haciendo Ven en esta fiesta Que no falte mi coro Ni la juca en la mesa Vamos para tu si uñas Ya mujeres pecas Cuando se empatillan Enseñan la teta Esta no, esta si Esta no, esta si Esta no, esta si Esta no, esta si, 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 esta si. Yo. Gemara de este lado. V1 produciendo, el productor de oro. Chucky 73. Dova Montana. Baby en sí. Carlos Bautista. Dan Carlos Blanquito. DJ Hawke. Bombillo en la volanta. Marvin Cruz. Andamos con Jay Panamera. Aunque lo vendió. Omar Liz Caverna. Reisida. Anónimo Gerard. La para record. Char y la jefa. La que controla la chingbala de este lado. DJ Príncipe en la casa. Está frío. Opla. La para record. La cara. La cara. Está frío. La cara. La cara. Gracias por ver el video